el patrón esto se me va a prestar el dinero que le dije por qué sí pero quiero pagar la troca pues ya terminada de pagar pues más o menos ya no quiero tener ese pendiente pues pago cada semana cada mes estoy paga y paga y paga y pagas intereses cuánto pagas de intereses el 2% no seas tonto y la troca no la pagues mira pues tengo esa preocupación no 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 ninguna preocupación aquí conmigo aparte de pegar lo que vas a aprender educación financiera mira te pagas el 2% nada más déjame te explico algo y te lo voy a explicar con piedritas porque era muy difícil de entender eres muy duro mira así de sencillo con estas tres piedritas te voy a explicar tú pagas el 2% de interés vamos a suponer vamos a poner números debes 10.000 y pagas el 2% de interés no me la vayas a rayar este representa el 2% de interés ok ok agarres esos 10.000 en lugar de dárselos a la troca no la pagues no la pagues por favor hazme caso ok agarra esos 10.000 y ponlos en una cuenta de ahorro de alto rendimiento may esas son las buenas esas te van a pagar arriba del 4% esto representa el 4% ok esto representa el 2 con piedritas may porque eres muy difícil de agarrar el rollo a ver ajá luego esos 10.000 lo metes acá sigues pagando acá pero pues pero ahí lo voy a tener encerrados cuál es la diferencia y pues tengo mi dinero este mi dinero y ahí lo tengo encerrado no may es una cuenta de alto rendimiento pero tu dinero está disponible en cualquier momento no está congelado ese dinero ahí está está pagando el 4% y muchos bancos que te están pagando bien may eso mira con acá te está pagando el 4 aquí vas a pagar el 2 pues aquí te queda una diferencia del de esto es de ganancia con esto vas a pagar a estos dos hoy a la apoya la termina a pagar gracias qué buena idea tampoco tampoco vas a pagar toda la troca la diferencia es que si acá estás pagando vamos a ponerle 100 dólares 100 dólares de intereses acá vas a generar 200 dólares de intereses ok entonces con esos 200 te van a quedar 100 de ganancia porque con unos 100 vas a pagar estos intereses may ok may ponme atención en todo lo que te digo yo conmigo no nomás vas a aprender a pegar bloques may educación financiera es que yo no sé por qué los albañiles no tienen educación financiera por eso no le rende el dinero tú sales de aquí qué vas y haces may no pues voy a la tiendita a comprarme mi solita para el calor aguama ajá pues mira déjame decirte que con esos 10 mil bolas te van a pagar el 4% anualmente no no crees que te van a pagar hoy yo pensé que era cada mes no no es 4% igual como pagas en la troca pagas el 2% anual pero dividido en 12 meses ok entonces con eso que vas a ganar aquí extra te compras tu caguama pero si eres más inteligente va a hacerle caguama gratis no tu caguama sale gratis vamos a ver me he dicho eso antes de aquí para adelante te voy a hacer te voy a dar muchas te voy a educar financieramente también porque me está estresando que no más allá no batallando con dinero porque vienes a pedirme dinero prestado porque para quitarme ese pendiente de cada mes darle dinero dinero yo te voy a cobrar muy buen interés o tú también me vas a cobrar a menos acuérdate que las deudas no son malas may la deuda es mala cuando la usas de mala manera may no yo le tengo miedo a las deudas por eso quieres pagar todo no tener puedes generar muchos ingresos may ok bueno gracias por ese consejo y voy a hacer eso en que banco no hay ningún banco hay muchos bancos hay muchos bancos no te voy a mencionar nombres investigarlo o sea tú quieres a la mano y no me lo puedes abrir qué te está pasando mike preocupado ya me llegó una carta de que van a quitar la troca y eso me da una perra lástima porque te van a quitar la troca si te pago bien tú me dijiste que no la pagara oye que no que no la pagarás que el dinero que me fuera a la corte que me fuera a la corte te expliqué con piedrita no te dije no la pagues me refería a que el dinero ese lo metieras en una cuenta de ahorro y con eso mismo pagarás tu carro te la quieren quitar ya viene me ando escondiendo de la grúa porque se la va a llevar ya me ya me hablara may may te traté te traté de explicar con piedritas y no entiendes ya agárra sabes que haz lo que te dé la gana con tu dinero yo no te voy a decir que tienes que hacer pero ay may ay